En última instancia tomás la expresión mía cuando yo critiqué a FM, la tribu, de que FM, la tribu, quiere hacer público cualquier plan que uno tenga, cualquier idea que uno tenga que sea de izquierda para contrarrestar a las derechas porque de ese modo le rinde un servil, una servil situación, bandeja. Y curiosamente con la operación radial que haces me obligas a hablar, es precisamente lo que le digo a FM, la tribu, o sea me obligas siempre a expresar que hay hechos de corrupción ejercidos en mi contra, que me obligan a hacer públicas cosas porque entre dos males hay que elegir el mal menor. Ahora es curioso que pudiendo elegir el bien mayor siempre lleven a este condicionante a las mentes a las cuales más han explotado ustedes mismos en distintos partidos. Porque si se molestasen en tocar un timbre y consultarme yo no tendría que responder sobre que es una operación radial. Pero como no lo hicieron claramente es una operación radial porque para decir no hay que revelarle los planes a tal o a cual, empleando las palabras mías, habría que tratar conmigo en persona. Por consiguiente ese marco de desconfianza está generado adrede y en especial en las condiciones en las que vivo yo. Lo cual termina por reconfirmarme ya en cuarto motivo y en cuarto modo y en cuarta forma concreta que lo que se está hablando en FM, la tribu, una vez más, es de ocultar lo que están haciendo. Y no solo por lo que ocurrirá después, sino porque lo que están haciendo sigue siendo, continúa siendo un pacto con las derechas. No hay por qué aportar demagogia a ningún debate. Las partes de debate son partes de debate. Si la temática es el aborto, no tenés por qué llevar ese reflejo comparativo hacia las temáticas de corrupción que yo señalé. Punto uno. Punto dos. Si lo primordial es la vida de las mujeres, yo te aseguro que ninguna mujer puede vivir sin comer.